hola hola mira aquí estoy en uno de los lugares más bonitos de parís estamos justo detrás de la comedia francesa la comédie francesa el jardín de la comédie francesa es un lugar maravilloso apacible muy muy artístico les voy a presentar un vídeo que tiene mucha mucha energía hoy día parte de mi vídeo clip en el proyecto gonzalo fee on travel a como les había prometido tengo muchas muchas más ideas para hacer para poner en mi canal de youtube así que estate súper atento aprovecha el vídeo espero que les guste y véanlo visítenlo compártanlo y nos estamos viendo muy muy pronto los amo como empezar una historia loca marca un instante especial en la vida ya te lo voy a cantar ya te lo voy a enseñar yo soñé con una tierra muy lejana que al final ella estaba con mis pies y no siento nada extraño porque esta tierra me es familiar yo viviré cantando yo viviré cantando viejo cantando yo todo el tiempo voy cantando cada día viejo cantando y no siento diferencias entre tú y yo cantando yo llegué desde una tierra muy lejana y a veces me pongo a pensar que es un giroma que no me separa y no siento nada extraño porque esta tierra me es familiar y yo viviré cantando y yo viviré cantando viejo cantando yo todo el tiempo voy cantando cada día viejo cantando y no siento diferencias entre tú y yo viejo cantando yo todo el tiempo voy cantando 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 y no siento diferencias entre tú y yo